Sobrevaloración significa conceder a algo o a alguien mayor valor del que tiene en realidad. Espero que presten atención al significado de la palabra, pero no significa algo que admiran siendo malo o mediantamente bueno. Tampoco es algo que la mayoría piensa que mejoró en todos los aspectos, solamente significa conceder a una cosa mayor valor del que tiene. Primero quisiera decir que la sobrevaloración es mala. Claro, muchos podrían pensar que la sobrevaloración no afecta el algo o el alguien, pero yo voy a hablar de los que sí afecta. Me gustaría dar ejemplos de mangas y animes, ya que mi canal se especializa en eso, pero hoy quiero dar un ejemplo sobre música, ya que es más global y me entenderán mejor. Muchos conocemos cantantes, músicos o bandas famosas que no nos gustan, y eso no las hace sobrevaloradas. Pero está el hecho de aquellos que les dan más valoración del que merecen. Voy a poner de ejemplo el cantante Romeo Santos. Yo no tengo nada en contra de él, pero creo que todos o la mayoría de sus temas me parecen sosos y sus letras son muy desinspiradas. Por ejemplo, analizaremos la canción Propuesta Indecente. A ver si analizamos el tema, lo veo muy simple. Es como si hubiera agarrado un libro de rimas y agarro lo primero que encontró. Boca rima con copa, Noche rima con coche. Seguimos con lo mismo. Prudente rima con indecente y todo lo demás es muy simple, es como si no tuviera variación, lo cual hace fácil encontrar un ritmo. Es más, voy a hacer lo mismo. Si me pones un like, te suscribís a mi canal, ves mis otros videos, te gustará mucho eso, me darías el derecho de crecer. Hago videos de manga y anime. Ahora veremos en qué se diferencia este tema con uno de mis temas románticos favoritos. Nunca me faltes. Y antes de que me digan que son géneros distintos y van dirigidos a públicos completamente diferentes, pues me da igual, porque solo quiero comparar un tema bien hecho con uno mal hecho. Bueno, este es un tema más a la antigua, hecho en verso. Aquí viene lo creativo. Para empezar, aquí se usó una falsa rima. No hace falta que rime la última sílaba, sino que la última bucal usada, para que entone con la anterior. Se acentúa más con otro ejemplo. Aquí acentúa la letra E con mucha energía, mientras que las rimas ahí la dicen de forma tranquila. No hace falta decir que esto es poesía y esto no. Pero, como dije antes, la sobrevaloración afecta al medio. En el ejemplo puse un cantante reconocido, pero no por ser reconocido es mal cantante. Lo malo es darle un mérito que no tiene. ¿Acaso ustedes no pensarían que la canción propuesta indecente pudo ser interpretada por cualquiera y no tendría mucha fama porque la letra es simple y el cantante no sería muy conocido? En cambio, la canción la canta uno de los cantantes de bachata más famosos de la historia cuando estaba en su momento. La canción se hizo reconocida solo por ese hecho, dado que no es una buena canción para empezar. La otra canción que di, ok, podrían decir que la canta un cantante muy famoso y que tal vez no sería reconocida por eso, pero la canción es buena por sus propios méritos y se mantiene en el tiempo. Lo malo de la primera canción es que obviamente estuvo o sigue estando sobrevalorada y este es el punto que quise dar a entender. Por una parte, que algo sea sobrevalorado causa el efecto de que no le prestas atención a lo que vendría a ser mejor. Y eso pasa con cualquier cosa o medio. Muchas veces hay gente que usa el brillante argumento de que las personas le prestan más atención a cosas como el fútbol que a la educación. Pero la gente no está enojada con el fútbol en sí, es como si alguien se enojara con el voley o el tenis. De lo que están enojados es por el hecho de que le dan más reconocimiento a lo que no es la gran cosa, lo que hace quedar otras disciplinas como secundarias, u otras bandas, u otras películas, u otros animes. Es muy cierto que mucha gente dice que ciertas obras son sobrevaloradas para ser anticorriente, aunque no tengan ningún buen argumento para sostener lo que dicen. Pero también están aquellas cosas que por ser medianamente buenas, en un momento donde las cosas son malas, estas resaltan y es lo que busca la gente para no quedarse en lo clásico. Estas, al estar en boca de todos y alzándola a lugares que no merece, nace lo que es la sobrevaloración. Pero eso no hace la obra mala en sí, sino que la obra no es la gran cosa, y cuando la lavan tú empiezas a detestar esta misma, lo que hace que resalte sus puntos negativos. Y como es tan conocida y hay personas como tú que odian lo popular, estarán de acuerdo contigo, usando argumentos como decir que es lo del momento y se olvidarán de ello luego. Pero después son ellos mismos que alaban obras poco conocidas cuando esas son obras que en su momento no pensaron que eran la gran cosa y que se olvidarían de ellas luego, lo que termina siendo algo irónico. Alaban algo que en su momento gente con la misma mentalidad que ustedes odiaban. Pero no les hagas caso, si algo es bueno siempre será bueno, si es algo malo pasará al olvido. Traten las cosas como son, no hagan caso a los fanboys o haters. Quiero una obra con tus propios argumentos y que estos tengan lógica y sentido, sin importar que ésta sea famosa o no.